¿Así de qué van a hablar? No pienso hablar nada de eso. Paul Stanley se retiró abruptamente de una entrevista después de ser cuestionado sobre la nueva serie de Amazon Prime Video que trata sobre la muerte de su padre, el reconocido conductor de televisión Paco Stanley. A pesar del interés de la prensa en conocer su opinión sobre esta producción, Paul optó por no hablar al respecto y abandonar la entrevista, dejando a los medios con la palabra en la boca. La serie titulada ¿Quién lo mató? ha generado gran expectativa, especialmente después del reciente documental en VIX que reveló nuevos detalles sobre el asesinato de Paco Stanley. Sin embargo, parece que Paul no está dispuesto a discutir públicamente este tema, como lo dejó claro desde el principio de la firmada. No pienso hablar nada de eso, no me interesa. A pesar de la insistencia de los medios, Paul prefirió cambiar de tema y hablar sobre su programa Miembros al Aire, según sus propias declaraciones. Inicialmente estuvo involucrado en la preproducción de la serie, pero después se distanció debido a diferencias creativas con los productores. Paul expresó su descontento con la dirección que tomaba la serie, afirmando que inicialmente se había planeado como un homenaje merecido a su padre. Pero los guiones que le presentaron no coincidían con esa visión. Esto llevó a que Paul se alejara del proyecto. En cuanto a su relación con su padre y su familia, Paul ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con sus medios hermanos. Su madre, Monica Durruti, quedó embarazada de Paco Stanley cuando este último estaba casado, lo que causó controversia en ese entonces, siendo señalada como la tercera en cuestión. Paul ha compartido algunas anécdotas sobre la relación de sus padres, pero en general ha sido más reservado en comparación con otros miembros de su familia. Aunque para Paul Stanley revivir el trágico final de su padre debe ser difícil, ha preferido mantenerse al margen de la discusión pública sobre la serie y ha optado por enfocarse en otros aspectos de su vida y carrera. Dejando en claro que no está dispuesto a comprometer sus principios creativos y personales. Algunos usuarios en redes sociales están expresando críticas hacia la actitud de Paul Stanley, señalando que es difícil entender cómo puede sentirse afectado por la pérdida de alguien con quien nunca tuvo una relación cercana. Es importante recordar que Paco Stanley nunca reconoció públicamente a Paul como su hijo, ya que su nacimiento ocurrió fuera del matrimonio y su existencia no fue revelada hasta después del fallecimiento de Paco. Esta situación ha generado debate en línea, con algunos cuestionando la autenticidad de los sentimientos de Paul hacia su padre biológico, dada la falta de reconocimiento durante gran parte de su vida. ¿Es comprensible que Paul Stanley experimente emociones complejas ante la pérdida de su padre biológico, a pesar de no haber compartido mucho con su padre? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, la novia de Cristian Castro deja entrever lo que le faltó a Mariela para quedarse con el gran corazón de Cristian Castro. Los detalles en el siguiente video. Lo que te perdiste de las transmisiones en vivo, metidas de pata, bloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues.